Mira, mira que linda, hay que trabajar un poquito Mira que lindo que tira A ver por acá hay que traerla A ver, ahí está Ahí está, mira Hola gente Estamos acá despertándonos en el tunel Miren quién está acá, el viejito de la pesca, el abuelo Freddy Se está levantando, estamos viendo cómo vamos a desayunar No hemos traído ni agua caliente La vieja y confiable Eh, limpió ese cuchillo ahora, Freddy Ahí ya está lista mi torta de jamón ¿Quién está ahí? Nuestro viejo amigo Splinter, mira Hola Splinter Ahí está picando Splinter con jamón, mira ¿Pide Splinter? ¿Quería pescar? Te voy a poner encarnada, eh? Baja, chau, ya volvemos Mira, el abuelo Freddy está conociendo el punto Qué lindo día Aná, ubicate, yo llego a las cosas Aná, parate ahí en el pocito Acá comienza la aventura del día de hoy A ver si el abuelo Freddy llega, saca su Su primera boguita A esta hora no pudo Está entusiasmado ¿Viste ese pozo? Mira lo que es, ese pozo Vamos a meterle, sí, sí Vamos a armar ahí nomás Ponlele la bandera Es espectacular, si no te caes acá Somos unos mangos Eh, no me mofé, ¿no? Poso mofaretti Qué lindo Está lindo, ¿no? Enseñame, déjame esto Ya está nada acá Bueno, vamos a armar la vieja inconfiable Al final no armamos la casa Esto es vida Mirá, está el viejito contento En unos minutos seguro que ya llega Nuestro amigo Juancito Allá lo he visto, salto al dorado Este es el viejito que queremos escuchar Esta fue la boya exitosa del otro día Vamos, voy a utilizar Con la que nos ha ido lindo Vamos a probar un rato Vamos a darle de profundidad como metro Por ahí Este ensamble Que está calibrado justo para esa boya Si quieren aprenderlo a hacer Me dejan un comentario Y les hago videito Vamos a pescar en este caso Con la misma boguita Acá vamos a hacer nuestro balde de carnada Esos son los roba mojar Clásicos de acá Ahí vamos a hacer el primer tiro Ahí está, a ver Pueden andar Lo que sí hay mucho Ahí estamos Cortita nomás Ojito de piojito Mira, le está picando al viejo Che Dejalo ahí Dejalo cuando se te quiera Cuando lo quieras llevar recién Dejalo que coma Dejalo que coma Pará, pará Tené las manos ¿Eh? Tenéla, tenéla, tenéla Todavía no No, no, no la muevas mucho Tenéla ahí, tenéla ahí Tenéla un poquito Tense y apenas pegue el tirón Puede ser que esté abajo Che Y yo probando desde acá Voy a hacer el último tiro Y me pongo por abajo Parece que el viejo ya tuvo sus piques Vamos a cambiar de estrategia Al abuelo le está picando abajo A mí no me ha picado todavía Así que Vamos a poner para pescar a fondo Vamos a este Bueno Ahí está, listo Al fondo Hay que ser lo que yo quiero Puede ser que esté picando abajo Miren lo que es el paisaje este hermoso Acá en los pilares Y oscuramente Bellísimo Ahí está el abuelo Freddy Le digo que mejor imposible El clímano Está haciendo precio ¿No, viejito? Está muy lindo Ya vamos a tener pique ¿La viene, no? Sí ¿La viene, está bien? ¿Boguita? Sí, boquita, eh Mirá 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 que linda Opa Hay que trabajar un poquito Epa Mirá que lindo que tira A ver para acá Parece boquita, che Epa, la mierda A ver Ahí está ¿Dónde está? Ahí está, mirá Epa Ahí está Esa es la primera Mirá Mira, va a salir en el video Está asustado Con los muchachos Qué linda Qué linda, ¿no? Sí Ahora vamos a cantar Con la primera Boguita de la mañana Acá estamos en los pilares Mirá, Dios, linda Está linda, ¿no? Sí Bueno, dedicado Por los muchachos Ahí le hemos hecho Un atadorcito Acá nomás que esté Donde la pueda, ¿ves? Muy viejito Mirá Salud a la gente ¿Te gustó la boquita? Está espectacular Vamos a ver Si saca la tuya Ahora a ver Si al parecer Que está tirando Está picando Pero no estoy seguro No Tenés chance De pescar un dorado No acá Donde estamos tirando Difícilmente Pero Allá lo he visto Salta Mirá Y el otro día Le robó A un amigo Una boga Ahí también Me ha picado Mirá No hemos conseguido Sábalo Queríamos traer Sábalo Pero hemos conseguido Boguito Ahí viene Un amigo Pescador local Mi amigo Juancito Juancito ¿Qué ha pasado? Adonio ¿Cómo va a andar? Dormí ¿Cómo va a andar? ¿Qué dice? Ahí está mi papá Él es el amigo Juancito Hola Un amigo Un amigo local Si hay pique O no hay pique Mirá Mirá Sácalo Mirá Sácalo Mirá Juancito Lindo Boguito Linda Boguita Che Mirá Cómo está jugando De sucio El abuelo Freddy Mirá ¿Qué ha hecho? Me ha hecho Una galleta Aquí Me ha hecho Una ensalada Bebé ¿Para qué te traje Abuelo Freddy? Ahí estamos Con el amigo Juancito Hola Vamos a ver A ver Te tirai Vamos a estar un rato Acá Y si no La vamos a buscar A otro lado ¿No? Sí A la boga Aquí a buscarla Bueno si sale Una más Hasta dentro De dos horas Si nos quedamos acá Si no nos sale Una más Nos vamos a caminar Porque a veces No está acá ¿No? Hay que buscarla La boguita Camina un poquito Pero mirá Ha sido ¿Qué? El único pique Que tenía Esa boga No he sentido Más pique Mirá Se ha enganchado ¿Qué habrá sido? Un bagre Capaz ¿Otra línea? No, mirá Está loco No, mirá La caña doblada Ah, pucha Quería traer la cosa Por hacer el chiste Del paz Se fue Se escapó Acabo de encontrar El duende En el Ique Mirá El duende pescador Vamos a volver Con la boya Porque mucho Que no está pasando acá Vamos a hacer Unos tiros Con boya Vamos a correr Por acá Desde ahí, ¿verdad? A veces Lo que va Por algunos lados Pica Cada vez Hay más pescador A veces Cada vez Más pescador En el que está Miren Cada vez Más pescador En el punto Solito se venía, ¿no? A veces Sale alguna Mujarrita Ahí está, mirá ¿Y eso? ¿Hay mojarrita? ¿Puedes mostrar a tu mojarrita? Hay mojarritas Hasta las mojarritas Se hacen Decía que acá No quieren salir, ¿no? Acá nuestro amigo Se puso a pescar dorado, ¿no? A veces le sale Con pejerrey ¿Estás tirando? Sí Ellos van a ser Los herederos De los Pilar Han hecho mérito Nosotros Nos vamos a probar el dique Son suscriptores De nuestro canal ¿A cómo se llama? ¿A las lomitas? A las lomitas Las carpas nos faltan En las lomitas Ya vamos a buscar carpitas Sí Vos sé que están grandes Las carpas Vos sé que Y gordas Como les gusta Nada más Llevemos a hacer Estas basuras Que eran los herederos Del Pilar Ya nos vamos a comer Miren la boguita Que puramente Nos vamos muchachos Que anden bien Éxito Que anden bien Éxito Éxito amigo Que anden bien Hasta luego Ahora vamos Tirar las carnes Es la hora De comer Este lo ponemos cortando Uhhh Escucha eso Mirá No solamente pescamos Sino que también Nos damos el tiempo Para comer rico Choricito Ahí está la boguita Que hemos pescado Recién en los pilares Hemos sacado La pancita No se le puede llegar A sacar todas las espinas O sea se podría Pero Mucho tiempo no hay Vamos a salar Un poquito No más Así Un poco de limón Uhhh Mirá Que rico Flor de asadito Nos estamos mandando Ahí el agua Lo que está Degustando La boguita Un poco desarmada Pero Pero rica ¿No es que está? Sí Muy bueno Estamos aquí en el auto Nos vamos a probar Para el Ique A veces sacamos Algunas palometas Si el abuelo Freddy Saca algo por acá Que las bogas Están complicadas Y bueno Vamos a probar Vamos a conocer un poco Porque él no conoce Estamos con el amigo Juancito Ya hasta luego Nos vamos Para así Entonces Ahí lo vamos a traer Al amigo José Y al abuelo Freddy A que vea Los doraditos A veces se vea alguno Ahí el cardúmen Es de Puede ser que era Sábalo ¿Dorado? Se va alejando Acá Ah pues Ahí hay un dorado Ahí es más clarito Que los otros ¿Qué son los otros? ¿Son bogas? Y los otros Son sábalos Ah sábalos Mira de bonito Que está Qué lindo Allá parece Que nuestro amigo José Encontró un dorado ¿Dónde has visto Tu dorado? Bueno Acá estamos recorriendo El Ique El Tunal Con el viejito Que había prometido Traerlo Es más grande Que se las maderas Sí Está buena ¿No? Te ha gustado A ver A ver Solito Ah pues Es un dorado Ah ese ese Sí Mirá Se los va a cazar Sí Tiene la cola amarilla Sí Ese es dorado Y ahí Y ahí está su comida Mirá Está acercando Sigilosamente A ese está acercando Al McDonald's Mirá Al McDonald's De boga Tan 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 Es el dorado Porque los otros Son distintos Mirá No tienen la cola amarilla Naranjito Bueno Acá estamos viendo El Ique Este es el Ique El Tunal La verdad Que nunca lo vi de día Es enorme También Vamos a ir a pescar De Por allá Vamos a ver No se le ha avivado Oye A pescar ya Mirá Parece sacarlo Vamos a sacar Boga Malometa Bueno Ahí lo vamos Se conoce Al abuelo Freddy Al fin El Ique Muchachos ¿Qué parece? Hola ¿Cómo andan? ¿Qué parece? Damos vuelta Por otro lado Allá Pero está feo Yo he sacado una boga Pero allá En Los Pilares Ah En Los Pilares Está lleno Dicen por escadores Por todo Aquí me saco una boga linda ¿Ah sí? Y palometa Palometa Y a patada Pero así Parece en boga Impresionante Linda ¿no? Impresionante Lo que es Ahora nosotros Nos vamos a ver Desde ayer Ah De ayer Lindo lugar Lindo lugar Vamos a ver Nosotros a ver Si sacamos Bueno Ya estamos acá En el dique Ahí está El viejita Explorando Este es el dique El Tunal Recién nos acaban De decir Que en esta parte Que es una de las Más accesibles Porque está Muy cerca De lo que es El paredón Sacaron Unas boguitas Así que Vamos a ver Si nos sale A nosotros también Vamos a ver Si esto funciona Vamos a hacer Un estiro acá Al fondo Al fondo A la derecha Vamos a ver En el dique El Tunal A ver Que sale Lleva A saca Una boga Acá Ya me recibo De boguero Oh No sé Ni dónde Cayó Para esta situación Vamos a tener Que armar Un aparejo Para poder Tirar Más lejos Para aún Necesitamos Un plomo Un poco Más pesado Podría andar Uno de estos Vamos a armar Un aparejo Con un patito Larga Un manzuelo Patita larga Reforzado Vamos a poner Un poquito De este Lígado Con pescado De De la boga Así ¿Qué ha picado? No Lo recogé Porque No Ahí está Uno grande Parece ¿No? Está bueno Ese Parece Una boguita Qué groso Mirá Nunca he visto Saca de boga Acá Qué linda Boga Permiso ¿No? CKB Qué linda Boga Mirá No 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 Qué más caras Se ha escapado Atrapala Atrapala Ahí Dos Tocancitos No pica ¿Viste? No me hice Me hace rato ¿Viste? Mira Está picando Está picando Al fin Después de cuánto Sí Estoy esperando Que lo agarre Bien No sé Qué es Pero ¿Qué será? Mojar Miren Este hermoso Cazo Ahí Ahí está Mira Termina la tarde Juancito ¿Qué era? Si me das Que el narro Se soltó No me diga ¿Ha sido llevada? Sí No me diga